La inauguración de la escultura a principio, la cual fue donada por el escultor Federico Silva en un acto de solidaridad con los samolipecos en su lucha por la paz. Ha llegado a la ciudad de Matamoros la escultura a principio del maestro Federico Silva, considerando el proceso creativo como un proceso sorpresivo, ya que en el arte no se sabe en qué momento se produce el detonador creativo ni dónde terminará. El maestro Federico Silva menciona que la escultura tiene fundamentos de la tradición de nuestra cultura y se vincula también con lo precolombiano. El espectador atento, si es atraído por la obra, irá descifrando con sus propios parámetros, sensibilidad y recursos, su significado. Yo espero que la gente que viene y va y viene con el mandado, de repente se detenga ahí y diga qué significa esto. Esto forma parte de la gran epopeya de llevar el arte al mercado, sino lo estamos llevando para compartirlo todos. Está ahí para que la gente aprenda de él, el arte aprenda del que lo ve y se cree la maravillosa interrelación entre el espectador y el arte. La escultura a principio está evaluada en 400 mil dólares y pesa 50 toneladas. Para que esta obra pueda mantenerse en la ciudad es necesario que la gente quiera y haga suya esta obra. Con imágenes de Aldo Sánchez, informo para 10 Noticias, América Rodríguez.